Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal de Lola Deserrante. Hoy os traigo un juego gratuito indie Dragon Quest Plus. Sí, 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 Dragon Quest Plus. Este juego ha sido desarrollado de forma indie y creo que es la secuela del Dragon Quest 1. Perdón, ingresa ahora mismo, pero tengo por aquí. Aquí está Dragon Quest. Vale, vamos a ir a una versión para Intel y una versión para AMD. Y bueno, ¿qué podemos encontrar? Es un juego sin ánimos de lucro, o sea que es totalmente gratuito. Este Dragon Quest y es compatible con Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows 11, Steam Dex, Linux y bueno, pues ¿qué podemos encontrar en el juego? Podemos encontrar. ¿Qué podemos encontrar? Pues bueno, el señor dragón capturó a la princesa y robó la bola de luz del héroe legendario. En este juego eres el heredero del héroe legendario y se te ha sendado una tarea muy peligrosa, rescatar a la hija del rey y recuperar la bola de luz. El viaje que tienes por delante será duro, pero es tu destino. Tres sabios esperan tu llegada, cada uno de ellos dispuesto a recompensarte con objetos místicos de gran poder. Tienes que reunir estos tres elementos y dejar que tu ingenio te acompañe a medida que adquieres experiencia, armas y armaduras, mientras te abres camino a través de Alefgar. Y tienes que descansar en caso de que sea necesario. Busca la guarida del señor dragón y o enfréntate a tu destino en el épico juego de rol Dragon Quest. Tiene nuevas características como monstruos remezclados, nuevas armas, armaduras y objetos, banda sonora orquestada, nueva mazmorra de bonificación inspirada en Dragon Quest Monster, un nuevo mundo extra inspirado en Dragon Quest Monster 2, nuevas mini mazmorras en Alefgar y tres nuevos minijuegos. Pondré un enlace en la descripción para que podáis descargaros este juego. Y vamos a ver. Input name. A ver. Pum, pu, 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 pu. ¿Cómo sabéis que esto? Jol. A ver que me cabe. A ver. Hola. Ah, yo que... Sí, claro. ¿Qué es? Hola. Dificultad. Cero. X y mode. Vale, me parece bien. Normal mode. O hard mode. Normal. La velocidad de mensajes. Ok. Por lo que yo creo que no, me parece bien. Como podéis ver, el juego está en inglés. Que es una demo. Es una demo. Es una... Es un juego hecho por fan. No podemos pedir más. Y... Pero... Se ve muy chulo. Vale. Se mueve con las flechas. Vamos hacia la luz. Hola. Bueno, no hay nada que no podamos traducir, ¿no? Soy yo, el gobernante de todo. Hola. Estarás ante mí como un gran héroe. Pero antes de eso, que eso suceda... Pero antes de que eso suceda... Quiero saber qué tipo de persona eres. Quién eres determinará cómo te bendecirá en tu viaje. Ahora, respondo honestamente. ¿Estás listo? Sí. Primero. Déjame saber tu fecha de nacimiento. ¿Cuál es el mes que naciste? Bueno, vamos a poner. ¿Cómo escribo yo la fecha? Ahí. Y ahora, el día. ¿En qué día has nacido? Esto es importante, ¿de verdad? Eres Géminis, ¿correcto? Sí. Bueno, ahora, hola. Me gustaría preguntarte algunas preguntas. No pienses demasiado en la respuesta correcta, solo dame una respuesta rápida y honesta. Hará que le resulte más fácil aprender sobre tu personalidad. Bien, entonces procedamos. Gatos o perros. Bueno, quiero perros. Estoy alérgico a los gatos. A ver, ¿tienes a menudo sueños en los que... ¿En los que estás siendo perseguido? ¿Te gusta la gente? ¿Sí? Sí. Como gente toda la mañana. Aunque estés ante mí, tu verdadero yo crees en Dios. Pues claro. Eh... ¿Tú crees en ayudar a los demás, incluso si crees que no merecen ayuda? Claro, sí. ¿Consideras que la aventura es una... ¿Es difícil? Buah, es que no veo un capullo. Sí. No entiendo la pregunta. ¿Te gusta negociar con otros si aún no se ha llegado a una resolución? Siempre. Músculo o cerebro. Pues soy más de cerebro. ¿Te gusta negociar con otros si no se ha llegado a una resolución? Que sí. ¿Y ahora qué? Y para la pregunta final, por favor, cierra tus ojos. Entonces no veo. Es una lástima que esté en el deck, pero el juego tiene una pinta bestial, eh. Eso sí, el formato es un poco cuadrado. Y... ... ... ... ¡Van a notar! ¡Van a notar! ¿Qué significa? Mira tus ojos. Pete. Pete. Tiene que habercatado el telé equipo ese. me he equivocado creo que veo el tipo de persona que eres si eres innato primero confies en el instinto para bien o para mal a menudo reacciones primero y piensa después pues si me ha pasado esa es tu personalidad o se hace un test y hola yo tengo fe en ti, mucha fe en ti pronto you will wake from your daydream pronto despertará de tu sueño espero volver a encontrarte algún día ahora ve y regresa al portal el rey Alefgar espera bueno, vamos allá hombre, está chulo el juego, hay que reconocer que la única peca que tiene es que está en inglés pero por lo demás está muy chulo ¿le volver a realidad? sí y bueno, pues ya sabéis, es un juego indie gratuito que podemos encontrar en la página web que pondré en la descripción y nada más, yo lo voy a ir dejando por aquí que lo disfrutéis vosotros madre mía, los cofres me recuerdan un montón al celda y nada más, dejadme un buen like, comentarios ah, que podemos jugar con mando, esperate, ¿podemos jugar con mando? ¿que me estás diciendo? ¿puedo jugar con mando? ¿sí? ¿no? sí puedo jugar con mando tío, mira ¿puedo abrir el cofre? ¿puedo abrir el cofre? ¡oh! tío, qué bien ¿y para volver atrás? vale no, este no ¿sí? ¡uh! mira he encontrado una antorcha y hojas médicas vale eh, 120 gold bueno, va, el mando va un poco tal que así aquí no me deja ah, sí, sí y un mapa hay que encontrar el mapa, qué bien entonces si yo hago así y yo puedo ver el mapa eh, ítem ítem no, equipo no, ítem vale, aquí basic ítem ¿qué ítem? no tengo magia no tengo nada magia status ¡uh! ah, qué guapo, ¿eh? muy bonito en fin, gente, lo dejamos por aquí espero que os haya gustado dejadme un buen like comentarios y por supuesto si no estáis suscritos al canal suscribiros para no perderos estas joyas un abrazo muy grande a todos y hasta luego bye, bye chau 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 chau